¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el chaco! ¡Viva! ¡Voluctuosa semilla aquí me planto! ¡Y creceré y aquí echaré raíces! ¡Y que el nieblote es que a su vez tendrán otros brotes! Decreto a la reseca meseta, castellana, la patria del poeta, Llampearé perfumes de flotas como de flores de la estación del sur. Y aquí al mirarte sé los colores del poeta, vos serás mío. ¡Esto, alegría! Y yo recordaré haberte gritado los labios con mi nombre. ¡Esto, alegría! ¡Esto, alegría! ¡Esto, alegría! ¡Esto, alegría! ¡Esto, alegría! No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cubes, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteoricas, pasión del arco iris. Soy de un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, del manto negro de la muerte desonada y los ojos tan grandes del rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol. ¡Esto, alegría! 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 Ahora nos van a deleitar el maestro Antonio Amaya y el ángel mexicano por Taranto. La música me parece triste que ustedes las hacen alegres, ¿no? ¡Así es! ¡Esto, alegría! ¡Esto, alegría! Y asilo... Y asilo... ...You style... ...If you see the..." Y... ¡Esto, alegría! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, un día pasó esto. Fuimos a comprar un vestido. Gracias por ver el video. El vestido. Yo era tan bello. Un milagro. 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 Muchas gracias. 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 Acá. Una canción. Un milagro. A los jugadores. Espero que no haya ninguno en la sala. Un milagro. 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 me dijo, juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió jude a llamarla llamarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer jude a llamarla llamarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer la suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo serás un perdedor y la suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo serás un perdedor si pudiera serás un perdedor y la suerte había un señor esperando en la sala de espera de la sala de parto ansiosamente sale el médico y dice señor ha tenido pintillizos y entonces el hombre dice oh pues soy un cañón y él me dice sí pero tiene que limpiarlo porque se quedó todo negrito venga venga mi niña que vamos sí venga mi niña que vamos pero no lo interrumpa estaba una mujer por tener hijos y el médico le dice ¿quieres que esté presente el padre del niño? no nos por favor que se va muy mal con mi marido venga mi niña que vamos venga mi niña que vamos a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña mi cárcel entre cero a los ojos salta sobre la tierra que estás coñando con fuerza que estás coñando con fuerza a dar librar la batalla no tengas mi niña estamos en una fiesta en el lanzar de los muertos la muerte siempre se frena y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve adelante su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo evento todo su cuerpo niña temblando al viento para el amor mi niña su cuerpo evento todo su cuerpo niña temblando al viento al viento me siento no porque estoy cansado sino porque toca sentado sentado ay Dios mío bueno Virginia ¿qué hacemos? una suavecita una suavecita para entretener a la población no fue París fue Buenos Aires esto lo aprende el gran maestro Salmerón antes de incapaz de tomar un trabajo con memoria de fe pero él me mostró que es medio de de casi ni casi ¿quiere que sea una otra bailarina? no no fue París por los Aires la que me vio a nacer por eso no me asusta el movimiento soy del tango la brisa que se mueve a la natura de los pies la cintura de plata que se quiebra el compás del hombre que murió a la mañana siguiente para ver la bailar la percanta murida que está bailando un taco de guillaje piensa que puede sola hacer la vida sola amar la soledad donde están los perros secuméricos los perros que presencian el crimen pasional que cual tonto soloco le ladran a la luna cuando en la ser acrase la amada del mortal una daga de miedo se estrabó en su garganta una daga de celo la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amada la mató y después doy el tango el amigo del alma que no llega a la noche así donde lo esperan que se bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de paz soy del tango encerrado entre rejas el parol de la espina ya no quiere asombrar bravo 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 un motor o vamos a ir lo que quieras vamos a hacer montón o descansar si, mientras lo que tu quieras mientras temprano esto fue verdad no se si alguna vez se lo conté esto pero cuando nos encontramos por primera vez para realizar el espectáculo Virguina me citó en un bar de Alcalá de Henares yo claro soy un hombre de cemento, de asfalto Alcalá de Henares me costó pero si y me senté a esperar en el bar y no venía Virguina no venía el camarero me empezó a mirar con cara sospechosa diciendo mira este tonto y yo para para engañar al camarero y a mí mismo saqué un cuaderno del bolsillo y me puse a escribir un poema que le dedico a Virginia Valdomir y se llama Mientras espero en el bar Mientras espero en el bar escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar un poema melodioso que te arranque alguna lágrima así no podrás dudar que mi deseo te ama y me voy a volverte a llegar tal vez más tarde que nunca coqueta y muy bien me gira saludando a todo el barrio te daré una caricia tal subiendo por tu cintura luego me sale tu labio tu cuero tu cuero tu sin razón y tu bellas de amor y llegar un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita un poema melodioso que te arranque alguna lágrima así no podré dudar que tu deseo me ama y me voy a volverte a llegar tal vez más tarde que nunca coqueta y muy bien me gira saludando a todo el barrio y hay una caricia tal subiendo por tu cintura luego besaré tus labios tu cuello tu sin razón y tú me dirás mi amor y llegar un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita que mi bailar necesita que mi bailar necesita necesita buena amor buena muestra que puede volar muy bonito para que descanse el anciano por favor no me pregunto eh Guajira ahí yo ando lo que voy a decir cultivo una rosa blanca en marzo como en enero para el amigo sincero que me da su mano blanca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cargo mi ortiga cultivo cultivo una rosa blanca o ir o y 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 el otro día me hicieron una broma de todos les dije voy a cumplir 80 años me regalaron un patinete jajajaja que locos no bueno estamos por terminar eh quiero agradecer vuestro entusiasmo muchas gracias en nombre de todos vamos a una milonga que se llama me divorciaré por fin esta milonga la escribí hace 14 años bueno le voy a 15 bueno le voy a 15 no al cumplir 73 me divorciaré por fin de mi padre de mi madre me divorciaré me divorciaré a los 63 el amor bordel de esa querida arde y nadie se comprenda si a los 63 comienza una carrera la de cine tal vez y nadie se comprenda si a los 63 comienza una carrera la de cine tal vez a carnitos el mundo me lo pondré en la boca para hacer silencio cuando corra por la boca a carnitos el mundo me lo pondré en la boca para hacer silencio cuando corra cuando corra vamos niñas vamos y de algunas mujeres he de tomar el gusto con las fresas heladas y el chocolate puro y de algunas mujeres he de tomar el gusto con las fresas heladas y el chocolate puro con las fresas heladas y el chocolate puro con las fresas heladas y el chocolate puro con las fresas heladas me lo pondré acompañada de la bella Sofía, de la feta de Anitta, de la voz de Marge, y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez, y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez a Carlitos el nudo me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando acorre conmigo a Carlitos el nudo me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando acorre conmigo a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez, y más a los sesenta y tres comienza, cuando acorre conmigo a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez, y más Bueno, para despedirnos hasta la próxima Uy, 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 cuántas cosas que hay la verdad sería más verdadero si en lugar de decir cuánto he sufrido diría cuánto he escrito yo sería más verdadero Bueno, vamos a hacer una milonga, otra más, la última que se llama Divorcio a los 70 años Venga, no nos cantes así, no Divorcio a los 70 años Hoy te canto, amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno está mi huevo ahí Sobre la mesa esperando mis monstruitos están y yo decime los votos en ninguna variedad ¡Ey, ey, ey! Ella es la hermosa Y no sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella se pone a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la bramita Y mueve sulo con gracia pa' festellar en mi llegada Yo veo como se mueve ese público asombroso Y a pesar de estar cantado me pongo como una moto Después estoy acostado tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta los poemas de mi dobro Después estoy acostado tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta Los poemas de mi dobro Me quedo a dormir en sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor Me quedo a dormir en sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agruizando, en canto, se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! ¡Luces! Cada niñito con su papelito, ¿eh? Un poquito de luz, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Manilla? ¡Muchas luz! ¡Muchas gracias! ¿Tienen los papelitos, no? ¿Tienen los papelitos? ¿A ver? Efecto profesional, hijo, de verdad. ¿Y el punto de la otra parte de los papelitos? ¿Qué tío? ¿Vas a saltear? No sé, primero el cuadro o el dibujo. Dibujo. El dibujo, primero. A ver, ¿qué es esto? Un dibujo de Miguel Costa Almanazzo, el poeta. Uy, se enseñó en los casos. Dale. A ver. Él lo colocará en su casa. Debe decirlo que parece que tiene la mano esa pura. Ah, me conozco. Acá uno solo, ¿eh? Uno solo, ¿eh? El tuyo. ¡Eh! Vamos a ver. Está bien. ¿Eh? El que llegó justo en la mitad es. Cuarenta y dos. Oye, casi. ¡Yo! ¡Ah! ¡Viste! A ver, a ver. ¡A ver! ¡Muy, qué bueno, me vengo! ¡Muy bien! Por ahí hay una escala erica ahí. ¡Muy bien! Venían juntos, ¿no? Sí, pero no. ¡Aguarrero! ¡Bravo! 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 El cuarenta y dos. Sí, bien. Por la foto. A ver, espera. Vamos a por la foto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sácalo, sácalo. Ahora va. ¡Muy bien los ojos! Ahora se sortea este cuadro. A ver, ¿cuándo? ¡Uy, uy, uy! No, no vale. A ver. No vale. El ochenta y uno. No vale. ¿Eres? El setenta y nueve. La Virginia. ¡Ocienta y ochenta y uno! ¡Ocienta y ochenta y uno! ¡Oh, qué bonito que era! Bueno, muchas gracias. 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 Te lo ha ganado. Gracias, espera, espera. ¡Antonio, Antonio, Antonio, Antonio! Perdón, disculpa, pero... Ya estoy... Ya. ¡Liberado! Gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Listen a avきます! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!